El Congreso de la Defensoría del Pueblo Y el Congresista Manuel Dahmer Congresista de Acción Popular Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros Hay una tremenda preocupación Porque al parecer Los criterios que se están utilizando Para este proceso de elección De autoridades importantes de nuestro país No necesariamente se alinean A los perfiles profesionales de ellos Sino más que nada una especie de acuerdo Entre diferentes bancados, sectores Para tener cierta presencia Y eso preocupa sobre todo en el caso Del Tribunal Constitucional ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la bancada de Acción Popular Frente Amplio Hemos planteado desde el inicio Que debía votarse uno por uno Hay que renovar los organismos Pero hay que votar uno por uno Estamos opuestos a la repartija O a una componente general Que lleva a estas instituciones Donde hay personas como Sousa Que ha sido defensor de una dictadura Defensor de lo más aborrecible Que puede haber en el país Y que entraría al Tribunal Constitucional Entonces nosotros decimos Que hay que votar uno por uno Y si no se vota uno por uno Se está afectando la vida institucional Del Congreso Pero quiero decirle también Que el tema principal no es ese Paradójicamente Porque al final se van a tener Que renovar los organismos El tema es que el día de ayer Se ha hecho un latrocinio Contra el Perú Al reconocer Prevadicadamente e ilegalmente Una deuda de 4.500 millones de dólares Entregándoles y regalándoles A dos grupos económicos Que tienen el 80% De los bonos de la deuda agraria Al Perú Y eso es gravísimo Hemos presentado una moción De orden del día Que esperamos que hoy día El Congreso también la vea Para que se denuncie Al Tribunal Constitucional Que ha dado esa norma Más aún siendo Que ha derimido El presidente del Tribunal Constitucional Un hombre que viene Del banco de crédito Ahora ampliamos esta información Nos gustaría saber Cuál sería el procedimiento legal A seguir en el Congreso Para lograr ello Pero quisiera también La opinión del congresista Gamarra Respecto de esto que nos está generando expectativa ¿Es posible la elección 1 a 1? ¿La votación 1 a 1? Para poder asegurar Que haya una conciencia individualizada Respecto de a quienes elegimos Y le damos tamaño de responsabilidad? Bueno, esto tendrá que debatirse en el Pleno Y tendrá que adoptarse la mejor salida A efecto de lograr el consenso De la mayoría de las bancadas De hecho, no todas las bancadas están de acuerdo Sino podemos ver Que hay algunos sectores Que pretenden prolongar la vida Del Tribunal Constitucional Quizás para satisfacer algunos intereses O algún conflicto Intereses que pueda darse No es para nadie ajeno El tema de que el día de ayer Se haya dado una sentencia Del Tribunal Constitucional Habría que preguntarse Si con relación a ese tema Hay algún conflicto de intereses ¿Por qué el apresuramiento A emitir un fallo Que genera un conflicto En el tema presupuestal? ¿Por qué en algún momento No se consideró una opinión? Una opinión de un representante De todos los peruanos Con relación al tema De la devolución de los bonos En materia del sector agrario Entonces, hay quienes En algún momento Quisieran prolongar la vida De este Tribunal Constitucional Por un tiempo más Para seguir generando De repente Sus intereses Y es importante Que este Tribunal Constitucional Los directores Del Banco Central de Reserva Al Defensor del Pueblo De una vez Se les elija Porque De esta forma Estamos generando Institucionalidad En el país De hecho No todos van a estar De acuerdo Con las propuestas A nivel de la opinión pública Hay quienes estarán A favor Y quienes estarán En contra Pero al margen De si se está De acuerdo o no El procedimiento Y en todo caso La transparencia En el proceso La idoneidad En la elección Debería ser Lo que esté por encima De ese tipo Porque a final de cuentas Si votan Uno por uno Es el Congreso El que decidirá Pero si van a votar Por bloques Entonces nos da el temor De que hayan Algunas personas Que no necesariamente Nos garanticen Una independencia En el Tribunal Constitucional Ahora ¿Qué va a suceder? Y yo quisiera Trasladarle también Esta pregunta Al congresista Damer ¿Qué hacer en el caso Del Tribunal Constitucional Ahora que ya dio Un dictamen Eso ya es irreversible? ¿El Congreso Tiene alguna posibilidad Alguna facultad De cambiar esta situación? Si En primer lugar Quisiera decirle Que si se rechaza La repartija En el Congreso Y se vota uno por uno Por lo menos Dos o tres miembros Del Tribunal Constitucional Serían cambiados Eso en primer lugar En segundo lugar Creo que si hay mecanismos Además la norma Que ha dado El Tribunal Constitucional Es prevaricador En sí mismo Se está regalando Cuatro mil quinientos Millones de dólares A empresas Que son empresas Que se llaman Fondos buitres O sea que ha comprado A diez por ciento El bono Para tratar de recuperar El cien por ciento Y se ha hecho Primero fuera del plazo O sea es prevaricación Y se ha hecho además Entregando De manera irregular Un monto Que no es el monto Que corresponde O que debe darse Solamente a los que son Herederos directos De los bonos de reforma agraria Y no a los especuladores En esa norma Se ha hecho una ampliación Que a todas luces Obedece Lleva a una acusación Constitucional Nosotros vamos a hacer Ese proceso Y vamos a plantear La nulidad Porque paradójicamente El punto de origen De este reclamo Que el Tribunal ha resuelto Es supuestamente Un pedido Del Colegio de Ingenieros Del Perú Y el Colegio de Ingenieros Del Perú Ha declarado Que no existe En sus archivos Ni documentos Ni identificación De quien haya hecho eso Y por último El Congreso Ni siquiera ha sido consultado Como parte obligada Entonces por todos lados Esa barbaridad Que es de la historia Del Perú Una de las más grandes Barbaridades Que se ha hecho Con el erario público Esa barbaridad Puede y debe Ser anulada Congresista Gamarra ¿Y ustedes apoyarían Una propuesta Una posición Como la que está Planteando el Congresista David? Bueno Definitivamente La elección De los futuros Magistrados Obedece A una A un acercamiento De todas las bancadas A través de sus representantes Definitivamente Particularmente Yo diría Que la forma De elegir A los representantes Sería a través De una selección Pero tendríamos Que modificar La constitución En tanto La constitución Permite que sea El Congreso Que adopte La modalidad De hacer Una elección De estos cargos Es el Congreso Que asume Esta responsabilidad Y las bancadas No pueden sustraerse Porque en algún momento Las bancadas Aceptaron Designaron A sus representantes En esta comisión Y fue esta comisión La que trabajó La elección De los distintos cargos Esto por un lado Por otro lado Quienes hablan hoy De una repartija Años atrás Eligieron A sus representantes Y estos en su momento Militaban en partidos políticos Y nadie dijo nada Hay casos ¿No cierto? De militantes Del partido Aprista Que integraron Por ejemplo El tribunal Constitucional Pero hoy Sin embargo Se habla De repartija En el pasado No En el Congreso El juego democrático Permite que las bancadas En función A la proporcionalidad Se pongan De acuerdo Para elegir A los miembros De la mesa directiva A los representantes O a los presidentes De las distintas comisiones Es parte del juego democrático Y acá No se puede pecar De inocentes O de los que Simplemente no saben nada Cuando en realidad En el Congreso En el juego democrático Funciona a través De la proporcionalidad Que existe Lo ideal Sería que La elección Sea Previa a una convocatoria Previa a una calificación Adecuada Lamentablemente Esto Debería Para esto Para esto debería Para esto debería Sí, claro Para esto debería No es cierto Modificarse Incluso la constitución Por eso decía Que ninguna de las bancadas Puede sustraerse Porque todas las bancadas En su momento Fueron parte Decidir Una comisión No es cierto En la cual Todas las bancadas Tenían que estar representadas Bien, Comunicita Bueno, les agradezco mucho El haber venido Y haber conversado Con nosotros esta mañana Y esperemos realmente Que las elecciones Que hagan el día de hoy Sean lo mejor Para nuestro país Que se bote uno por uno Y no por repartija Es lo que quisiéramos En todo caso Que suceda Que sean las personas idóneas Las que estén Dentro de estos casos Lo ideal Lo ideal Es que el profesionalismo Implica Que los elegidos Se Despercudan De su posición Política Y adopten Una posición Técnica Que permita Llevar adelante ¿No es cierto? A una defensoría Del pueblo A un tribunal Constitucional Con decisiones Totalmente independientes Como fue la experiencia Con el doctor Alba Orlandini Que en su tiempo Sacó Muy buenas sentencias Y que todos reconocemos Bien Muchísimas gracias Congresistas Por haber estado aquí Con nosotros Les agradecemos A los congresistas Teófilo Gamarre Emanuel Dahmer Por habernos acompañado Esa mañana Nos queda Teófilo Gamarre Teófilo Gamarre Teófilo Gamarre Teófilo Gamarre Gracias.